Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. La avioneta se desplomó en Arteaga, Coahuila. Realizaba labores de fumigación en plantíos del rancho El Cristal cuando se produjo el accidente. Los servicios de emergencia indicaron que el piloto fue internado gravemente herido. De acuerdo con las primeras investigaciones, un ala de la avioneta se atoró con cables de electricidad, lo que generó su caída. El aparato se incendió y fue consumido casi en su totalidad. La zona fue acordonada por elementos del ejército mexicano, la policía y protección civil. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.